¿Qué es la educación física en España? ¿Qué es la educación física en España? ¿Qué es la educación física en España? Es decir, una acción voluntariamente escogida con un tiempo, con un desarrollo y que tiene un objetivo. Y ese ejercicio físico se puede realizar desde la infancia hasta la puerta de la muerte con distintos objetivos que van a ir cambiando a lo largo de la vida necesariamente. Y el deporte, sin embargo, es una entidad muchísimo más fuerte que el ejercicio físico, es una derivación del mismo, pero es algo absolutamente organizado y ya muy ortodoxo. Y por deporte podemos entender prácticas individuales y colectivas. Entonces, cuando hablamos de deporte, tenemos que tener claro que en este momento deporte se vincula o se identifica mucho con la competición. Esto ya tenemos aquí dos grandes conceptos, ejercicio físico, todo el mundo tiene acceso a él, lo puede ir modificando a lo largo de la vida, puede hacer o inventar su propio ejercicio físico. Y tenemos el deporte convencionalmente concebido y tratado. Y sobre todo tenemos un deporte muy organizado y si pudiésemos meter a toda la gente que practica deporte organizado en una pirámide, veríamos que en la cúspide hay muy poquita gente y muy poca gente puede hacer de ese deporte un medio de vida, que es legítimo, por supuesto, pero que no es accesible a todo el mundo y es excluyente. Bien, esto es una posición que yo creo que debe quedar claro porque yo represento a un colectivo, que es el colectivo de los licenciados en educación física y licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte. Y este colectivo, a su vez, está mayoritariamente formado por personas que ejercemos la profesión en la enseñanza secundaria. Y hay muchos otros compañeros, colegiados o no, que ejercen esta profesión de licenciado en educación física en los ámbitos de la gestión deportiva, en los ámbitos de la organización deportiva, en ámbitos universitarios, docencia e investigación, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de este colectivo al que yo represento y que, por supuesto, no puedo tener aquí una voz unánime, sino sobre todo la mía, tenemos que tener en cuenta que aquí hay muchas personas con muchos perfiles profesionales diferentes. También hay entrenadores, por ejemplo, como el caso de María, y también hay personas que se dedican como libres empresarios a distintas actividades que se vinculan al ejercicio físico. Y dicho esto, pues el repaso histórico es muy sencillito. El deporte y la educación física, los dos, son derechos. Así lo dice la Constitución Española. No vamos a descubrir aquí nada. Lo que pasa es que se ha ido olvidando esto en 30 años y de ser un derecho, ahora casi se puede pensar que es un lujo y no debiera serlo. Y no debiera serlo, sobre todo, cuando vemos que hay dinero para el deporte, que se mueve muchísimo dinero en el deporte, que probablemente es uno de los sectores económicos más potentes y donde la gente que se involucra en ese sector, desde los practicantes hasta los grandes gestores y políticos, de ese dinero, pues se reparte muy desigualmente. El deporte español ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. A finales del siglo XIX había una ley de asociacionismo que protegía el derecho de los ciudadanos a que libremente formaran asociaciones de todo tipo, siempre en el marco de la ley. Y una de esas posibilidades era el asociacionismo deportivo, muy vinculado a la presencia de inmigrantes ingleses que vinieron a trabajar aquí y que trajeron su modelo deportivo. Esa ley de asociacionismo que dejaba en manos de la sociedad la agrupación por intereses comunes, también deportivos, fue echada abajo cuando la dictadura franquista tomó el poder y extendió a la educación física su impronta. Y a través de la falange y de la sección femenina, pues crearon una situación en la que el deporte pasó a ser un deporte vertical, controlado absolutamente por el Estado porque servía a sus fines, que era lo importante. Esa situación, en teoría, terminó con el final de la dictadura. El periodo llamado transición liberó alguna de esas ataduras, pero evidentemente todo ese pasado no se terminó. Y uno de los síntomas de que ese pasado no se ha terminado es la pervivencia de la imagen y del valor que se le adjudica a la educación física, por un lado, que sigue siendo históricamente vinculada por mucha gente al franquismo, a la sección femenina, a la falange. Esto es histórico. Y, por otro lado, el camino que cogió el deporte, que se apropió prácticamente y monopolizó el espacio que la educación física podría haber tomado. Entonces, en este momento, la educación física es un reducto valioso, necesario, que está en la escuela, que está en la enseñanza infantil, primaria y secundaria, pero que tiene un contrapeso fuera de la escuela inmenso. Es el deporte. Y es el deporte competitivo, institucionalizado y al que aspira muchísima gente, que es el profesionalizado, el poder vivir del deporte. Y de ese deporte muy poca gente puede llegar a vivir. Si no se puede vivir de un deporte, difícilmente se puede disfrutar del deporte. Y entonces, cuando el deporte se transforma en algo que ya no disfruto, sino que simplemente es un producto, empiezan estas dicotomías, digamos así, entre la gente practicante, que se pregunta, ¿esto es un espectáculo? ¿esto es un entretenimiento? ¿esto es mi recreación? ¿qué es esto? Lo digo porque, como profesora que soy de educación física, casualmente así ejerzo mi profesión, yo me encuentro constantemente con un alumnado polarizado, un alumnado que no hace ejercicio físico, nada en absoluto, solamente lo que le ofrecemos en la educación física escolar, y un alumnado que entrena como adulto, que se exige como adulto, que pretende cosas de adulto y que no tiene capacidad para ello. Y esa ambivalencia estalla muchas veces en la hora de educación física, y es un problema que el profesorado se encuentra y que debe resolver. Lo debemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues cada profesor, cada profesora tiene su manera de encauzar esta situación. Pero eso es una realidad. Con esto termino. En este momento la educación física también vuelve a estar en transición, porque próximamente en el curso venidero se empezará a aplicar el currículo que deviene de la LOMCE. Este currículo empezará a ser aplicable en primero, en tercero de secundaria obligatoria y en bachillerato. En Asturias este currículo está todavía en fase de preparación. Esperamos que salga en mayo, previo a las elecciones del 24, y su aplicación podrá extenderse un año o más o menos, depende luego del resultado de las elecciones de nivel nacional. En ese sentido, el colegio de licenciados en educación física, algunos de sus colegiados participaron directamente en la elaboración del currículo, intentando que ese currículo fuera equilibrado, en tanto que recogiera todos los tipos de contenidos que se pueden ofrecer al alumnado y que diese un paso más en la idea de una educación física, por supuesto, formativa, que es la primera obligación, pero que también sirva para el desarrollo de los futuros ciudadanos. Esperamos que esa evolución del currículo, que en este momento estamos esperando a que salga, refleje un poco las inquietudes de los licenciados en educación física y de mucha gente que ha puesto muchas expectativas en este tema. Vamos a dar paso ahora a Carlos, así sube a la mesa y luego cuando queráis hacer las preguntas ya lo tenéis de frente. Pues como os decía, Carlos es el director de la empresa Parkour España. Gracias. 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 Gracias.